bueno estamos en la voladera y obviamente además de un buen desayuno que yo le doy los pericos verdes o sea las tres frutas picadas la base y las semillas obviamente ellos no son los únicos que se benefician de la comida dentro de la voladera y eso que están dentro de la voladera sino que en la voladera hay un pequeño ecosistema en sí primero obviamente las abejas los avispones y las moscas de la fruta que disfrutan de la fruta así tanto como mochita de ese pedazo de mango que se está que se está comiendo prácticamente y por las noches en la voladera es visitada por las hormigas devastadoras como muchos ya se habrán dado de cuenta las devastadoras son muy buenas en ese caso porque ellas literalmente limpian la voladera del desastre que estos pequeños pasquines causan todos los santos días y ya se llevan todos los pedazos de cáscara que se hayan al fondo los pedazos de semilla y los pedazos de fruta que mis pericos no se quisieron comer todo eso se lo llevan ellas y en la voladera como tal obviamente viven arañas y también viven gecos o gecos esas pequeñas lagartijas que nosotros vemos en las paredes de la casa ellas viven acá también encima de los plásticos que hay en la voladera y anidan y se alimentan de los insectos que viene por la noche a comer de las frutas que sobran o atraerlos por el dulce de la fruta y en el techo cuando se llena mucho de hojas pues eso también se vuelve un ecosistema estamos esperando también que mochita muy pronto recupere las plumas de la cola y las tenga así como boni clay pero volviendo al tema hasta las ardillas guardan la comida en el techo por lo tanto la voladera se ha convertido en un pequeño sótano para todos los animales del bosque